¿Sigues yendo a tus clases? Sí, claro. Ya tengo face. Te voy a agregar. Mañana vamos a viajar tú, tu papá, tu hermano y yo en mi camioneta a la tierra que me vio nacer, a Huamachuco, al norte y a visitar mi familia en Tujillo, en Cajamarca también. Y si podemos, en Pacasmayo. Qué bonito que es Pacasmayo. Quiero verla antes de secarme. No, no, ningún idiotez. Mire que ya están bien grandes los cuatro. En Pacasmayo conocí a mi primera mujer. O sea que todo eso era para venir a ver a esa mujer. ¿Qué diría mi abuela? Papá, no soy idiota. Sé qué relación tuvo con mi madre. Y como estamos tan lejos de Lima, no pensé que Crisóstomo volvería con toda su familia. Solo digo que tu padre te quiere mostrar lo que es. Sí, pero yo no sé si quiero saberlo. Hoy cumplo ochenta años y regreso a mi tierrita. Santiago, espera. Ese hombre va a matar a tu padre. ¿De qué me sirve a mí saber las pendejadas que hiciste? Lo único que deseaba era juntar a la familia. Nunca piense en perderla. ¡Carajo, José María! ¡Mata de esa mierda! No me vengan a joder.